También tiene más detalles de lo que acontece a esta hora, siendo la una con nueve minutos. Jonathan, te escuchamos. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por el pase. En efecto, nos encontramos en la provincia de Trujillo, en compañía de la gerente de Salud de la Libertad, la doctora Claudia Holguín, para hablar temas muy importantes durante su gestión, en la cual lleva ya más de cuatro meses. Entonces, trabajos que se vienen realizando, algunos trabajos también que faltan por resolver y también esta relación que siempre se da con los sindicatos y lo que falta, sin duda, para implementar en los diferentes centros de salud. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Salud de Noticias. Gracias, gracias por la entrevista. Bueno, sí, llevo cuatro meses ahorita a cargo de la institución de Salud de la Libertad. Y bueno, ya no para seguir trabajando. En primer lugar, agradecer la diferencia, porque usted no brinda muchas declaraciones a los medios de comunicación. Bueno, en realidad sí, es cierto, no salvo muchos medios de comunicación, pero bueno, esta vez toca hacer primicia. Doctora, ahora, coméntenos por favor, para que la ciudadanía pueda conocer el trabajo que viene realizando Salud en la Libertad, y uno de ellos es el mantenimiento de servicios de pediatría, además, en el alta complejidad, la unidad de cardiovascular que se viene implementando. Bueno, en realidad, en estos cuatro meses que ya vengo en el cargo, como mencioné, hemos iniciado los trabajos de mantenimiento, primero en el Hospital Las Arte, como sabemos, es un hospital bastante emblemático, que tiene muchos años, y bueno, decidimos como gestión empezar a hacer los mantenimientos en el área de niños. En este caso, en el área de pediatría, en la cual se ha hecho una remodelación, puedo decir que al 100%, teniendo de la mano el apoyo del director, que estuvo, bueno, en ese momento a cargo y verificando que todo esté prácticamente ok. Así también, en el Hospital Las Arte hemos visto el tema de equipamiento de aires acondicionados, por ejemplo, en las áreas de rayos, de algunos equipos que necesitaban de este sistema, y otros tipos de mantenimientos, como pintados, mantenimientos de algunos deterioros que habían en los baños, entre otras cosas, pero hemos tratado de avanzar en eso en cuanto al Hospital Las Arte. Ahora, en el Hospital de Alta Complejidad, que también es un hospital 3, y bueno, porque no teníamos el personal adecuado para que se pueda reaperturar. En la actualidad tenemos la unidad de cardiovascular, se ha contratado personal, bueno, que es especializado, muchos de ellos vienen de INCOR, y se está aperturando para que se puedan hacer cirugías que estábamos enviando, en este caso a Lima, ¿no?, estábamos refiriendo. Correcto. Otro de los programas que también es importante que la ciudadanía, la colectividad pueda conocer, doctora, es que el día de ayer, si no me equivoco, por favor, corrígeme este dato, los familiares han visitado el Centro de Cuidados Especiales, en el Hospital de Alta Complejidad, Virgen de la Porta. Bueno, en realidad, existe un programa que estamos haciéndolo a nivel nacional, por indicación de nuestro presidente ejecutivo, donde estamos tratando de conectar, en este caso, a pacientes que tienen tiempo de estancia hospitalaria bastante larga, grande, crónica, estoy hablando de más de tres a cuatro años, y estamos conectando o haciendo que tengan un vínculo con sus familiares, y de esto más o menos se va a tratar el programa, que ya próximo lo anunciará nuestro presidente ejecutivo. Y hablando de anuncios, también llega el presidente ejecutivo, aquí en la región de la Libertad. Bueno, hemos hecho la invitación como red al presidente, está el compromiso de que probablemente en esta semana que inicia, nos esté visitando, no tenemos una fecha exacta, pero ya tendrán de conocimiento ustedes. ¿Cuántos lugares podría ir a fiscalizar, a visitar, debido a que hay muchas falencias en la red de asistenciales? Bueno, estamos programando que sea una visita en general, ¿qué quiere decir en general? Que visite un hospital 3, 2 y 1, para que pueda ver la realidad de los tres tipos de hospitales. Correcto. Ahora, doctora, cambiando de tema, Armando, si me permites, a esta hora de la tarde, hablamos de las cosas que se están haciendo en pro de los asegurados, pero también hay cosas problemáticas que, asumiendo su gestión, se necesita ir resolviendo a detalle, poco a poco. Y una de ellas es la falta aún del tomógrafo que se tiene en el hospital de Torrasarte Chegaray. Deseo que, por favor, nos resuelva este interrogante y también dirigiéndose a los asegurados de este mesocomio. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, sí, nosotros tenemos un tomógrafo que está mal logrado desde enero, cabe mencionar. Pero, ¿qué pasa? Durante el tiempo, bueno, que yo asumo la gestión, que menciono, son cuatro meses, cuando yo pido el informe de lo que se había ejecutado, o realizado hasta antes de que ingrese, es de que sí, se había solicitado y se había hecho la orden de compra, en este caso, de un repuesto que falta para que este tomógrafo funcione. ¿Cómo equivale este repuesto? Aproximadamente 400 mil soles. 400 mil soles. El tema, básicamente, acá no es, quizá, voy a decir, el tema económico. El problema es de que existe, la marca del producto es General Electric. Pero, ¿qué pasa? Que existe un laudo arbitral a nivel nacional, o sea, existe una denuncia, en el cual General Electric responde, a través de correos electrónicos, de que ellos no nos pueden vender, en este caso, el repuesto. Porque, obviamente, no se le ha pagado ese laudo arbitral. A raíz de que yo encuentro esta problemática, igual, me comunico nuevamente con General Electric de manera directa, a través del representante, por un correo electrónico, que, si gustan, se lo puedo hacer llegar, en la cual le hago entender la situación y la problemática que me está causando a nivel de la libertad. ¿Por qué? Porque, al no funcionar este equipo, expongo a mis pacientes, y yo tengo una necesidad. Tuve una respuesta negativa, igual, diciéndome que el laudo arbitral no se había pagado. De esto, también se lo comuniqué al Defensor del Pueblo, para ver cómo me podía apoyar. Él también ha unido cartas y enviado, o sea, hasta... ¿Cuándo ha sido estas últimas intervenciones con la Defensoría del Pueblo y la respuesta de esta... Eso, más o menos, fue en abril, cuando yo ingreso inmediatamente. Más o menos abril, a inicios de mayo. Pasados los días, yo seguía con la problemática y, obviamente, para esto, tuve que tercerizar el servicio con una clínica, porque tampoco los puedo dejar desabastecidos. Sin embargo, haciendo ya más consultas administrativas, porque recordemos que yo tengo un personal administrativo también al cual tengo que proteger, porque existen diferentes procedimientos para hacer una compra, una licitación. Entonces, como veíamos que era el único proveedor, entre comillas, se hizo nuevamente un nuevo análisis. Como el expediente prácticamente había sido rechazado, volvimos a mandar al área usuaria para que se haga nuevamente una evaluación y, de esta manera, se ha solicitado una ampliación, en este caso, del estudio de mercado. ¿Qué quiere decir? Ya no estamos invitando tan solo a General Electric, sino a otras empresas, ¿no? En las cuales, se supone, también tendrían o tienen la probabilidad de vendernos este tipo de repuestos de General. ¿Usted tendría reconocimiento cuando usted solicitó esta medida o esta compra a diferentes postores? Eso ha sido casi reciente, estoy hablando de en julio. Justamente pedí un informe reciente al área de logística, ha sido en julio, ahorita ya prácticamente nuevamente se ha vuelto a hacer el estudio del equipo, porque como ha sido más de 6, 7 meses que ha estado paralizado, existía una probabilidad que ahora ya no esté tan solo dañado esa famosa pieza, sino que esté dañada otra parte del sistema. Dios mediante no, sigue siendo la misma pieza. Y, bueno, ya se hizo el estudio del mercado, ahorita estamos esperando... La parte inicial, en todo caso. Exactamente. ¿Vuelve a Jujacero? Bueno, desgraciadamente sí, vuelve a Jujacero, pero estamos tratando de agilizar el proceso para que de alguna u otra manera podamos tenerlo operativo lo más pronto posible. ¿Y cuál es lo más pronto posible? ¿Si tendría este año? Son tres meses, básicamente, que demora, de acuerdo a la ley de contratación del Estado, y ese es el proceso que realmente tiene que seguir, O sea, aproximadamente tres meses. Digo aproximadamente porque siempre a veces existen retrasos en cuanto, por ejemplo, a alguna observación de la empresa o de repente el área usuaria, pero tenemos un tiempo aproximado de tres meses. ¿Más meses? Exacto. Es decir, este presente año, el 2023, no se tendría cuanto a morir. Claro, porque estamos ahorita en septiembre. Claro, exactamente. Es más, habría la probabilidad que para diciembre nosotros ya lo tengamos operativo, ¿no? Pero yo, antes de dar un comunicado oficial, yo creo que lo más alomónico es yo tener a las empresas que ya cotizaron y tener los tiempos exactos para no dar una noticia en falso. Correcto. Armando, si me permites, por favor, entonces, ¿qué decirle a los ciudadanos? ¿Tienen que esperar hasta el próximo año? Es que mencioné otra cosa, mencioné que nosotros teníamos una tercerización. Nosotros hemos contratado este servicio con otra empresa para que justamente los asegurados no tengan ese problema, ¿no? Entonces, estamos tercerizando, se les envía a otro lugar para que se les pueda hacer la tomografía de acuerdo a la necesidad. Ok, hay que resaltar ello, Armando, por favor, si me permites, se está tercerizando, es decir, no se le está cobrando el tema de las placas o las radiografías posibles, se está dirigiendo a otro lugar. Exactamente, nosotros en realidad como salud, como institución, nosotros no podemos hacer que el paciente... ¿Cubre toda la brecha, doctora? ¿Cree usted? Es imposible. Bueno, tenemos algunas falencias definitivamente y yo creo que más que todo de repente por los tiempos, ¿no? Pero estamos tratando de coberturar lo máximo posible. A usted. Bien, palabras entonces de la gerenta de salud de La Libertad, la doctora Holguín, dando a conocer algunas falencias que se tienen en los diferentes nosocomios de la red de asistencial de salud y también algunas cosas que obviamente Armando como medio de comunicación tiene que destacar. En la información que tenemos a esta hora de la tarde volvemos a Estudios. Somos Sol TV, siempre primero sin información real. Bien, muchas gracias, Jonathan, entonces por los detalles y esta entrevista con la autoridad, con salud, en este caso, la representante aquí en la región La Libertad.